Una persona, una señora que venía con su hijo, me aventó una botella de agua natural y empezó a gritar una serie de cosas, obviamente con toda la intención de que los compañeros de los medios de comunicación que estaban ahí acompañándome, pues fueran testigo de esta acción que cada vez es más frecuente en estos últimos días de campaña. Fue un antecedente lamentable el que se acaba de vivir, ojalá no se llegue a otro tipo de agresiones, otro tipo de violencia, me parece que no hay la necesidad de llegar a ese tipo de situaciones, más allá de tratar de buscar una denuncia, busco un llamado a que conservemos la calma, a que la decisión la tomen los ciudadanos, a que los equipos políticos nos dediquemos a trabajar con nuestras candidatas, con nuestras estrategias y que repruebo totalmente que la violencia no es ninguna estrategia que va a llevar a ningún lado, ni va a hacer ganar tampoco a ninguna candidata. Lo único que dan a conocer es la desesperación y yo esperaría que no sucediera ese tipo de situaciones porque aquí en Aguascalientes, como lo acabo de decir, somos gente tranquila Tenemos información de que hay muchas personas que están llegando a la ciudad, estados de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato inclusive, sabemos que se están hospedando, sabemos que son personas que no necesariamente vienen a sumar, sino vienen a dividir. El llamado a la sociedad a estar alertas, de que no tengan miedo, de que vienen a enfrentar, vienen a tratar de amenazar, decir que si no se vota por cierto partido se les van a retirar los apoyos y lo cierto es que no es así, que no tengan miedo, que esto prácticamente ya está cocinado y que el próximo 5 de junio Tere Jiménez va a ser la primera goberna.